Hola a todos, año Aseo. Mira, hoy llevamos macarrones con espagueti. Ya verás que pronto acuden mis niños cuando yo haga así. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos, vamos a comer. Opa, le hei, ¿no? Otra mano. Vamos. Vamos corriendo a nuestro sitio. Venga, vamos a comer. Venga, vamos. ¿Qué? Ay, 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 todo. Venga, voy. Mira, ponlemos camión aquí para que cuiden la higuera esta. Mira, cuánto hay ahí. Mira. Ahí. Así, así cuidan las higueras. Tres cacharritos. Uno, dos, y tres. Aquí tiene otro cacharrito con agua, ¿lo veis? Para que beban agua cuando le apetezca, ¿eh? ¡Ay, que te he pillado, te he pillado! Mira. Aquí hay tres o cuatro comiendo. Vamos a cerrarle la puerta. ¡Ay, mi fieles día! ¿Cómo come? La puerta se ha cerrado. Vale. Ahí va el otro. ¡No! A comer, que está muy rico, hijo. Oye, tres de dos patatas o tres. Mira cómo come. Mira qué canicas de comer tienen los canijos estos. Este es negro y este es el gris. Se va corriendo. Está muy rico, ¿verdad, hijo? ¡Qué rico que está! Sigue comiendo ahí ese fiel. Mira, mira, Laura. ¡Qué fieles día! Ya terminá de comer. Ya comió lo suyo. Mira, está uno ahí y el otro por allí. Le escondió debajo del coche. Que se les deshíye a esto. ¡Qué rico!